Fuimos 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 Pusimos el cuerpo Contarte por otra vez En un buen libro que no conoces Quiero que sepas Toda la verdad 833 El baño que invade un mundo inglés Por la fuerza Espíritu sabe Desde entonces todo Fue rechado Nada más justo Bicando atrás Desde abril de los 82 Hable su voz Se ha descartado Sus amigas Pusupar Nos alzamos todos frente al mundo Pero tampoco creo en mi mamá Y nos sigo en su cuerpo y delirio La buena pelea indes para ser libres Mierda, la buena pelea indes para ser libres Se las no van a caer en el olvido Pasaron un gran acordeón, un parlamento que nunca escuchó Los dueños del lobo, un olvido esperador Nos alzamos todos frente al mundo Yo creo en el olvido Mierda, la buena pelea indes para ser libres 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 Estás, una que vivas de pie, se va a llamar a la calle, era de mi voz Si vivimos, si vivas de nuevo, la puerta de la herida y llenos Para servir, si vivas de paz, se va a llamar a la calle Para servir, si vivas de paz, se va a llamar a la calle, era de mi voz ¡Viva! 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 ¡Viva!